Es una ayuda que ya nos viene dando el gobierno por una decisión política del jefe de gabinete y de la gobernadora en especial, que hace al sostenimiento hoy absoluto de nuestra asociación. Entonces, de alguna manera, se presentó un proyecto para ver si, como hicimos en el Consejo Deliberante alguna vez hace muchos años, dejar plasmado como ley la ayuda esta, de alguna manera. Estamos previendo el edificio, tenemos un futuro, digamos, que tenemos que respaldar económicamente. Así que, bueno, se presentó esto y con mucha alegría, la verdad, sentimos que estos dos bloques lo tomaron como propio y no creemos que el tercer bloque se niegue a esto, la verdad que no creemos. Los bloques que lo han tomado como propio son de la Unión Cívica Radical y del Frente para la Victoria. Exactamente, son los dos bloques, pero siempre hemos estado con la legislatura y hemos estado en comisiones como de salud planteando las dificultades que tenemos económicas y, bueno, la misma Mónica Urquiza en algún momento ha escuchado mucho de esto, nos ha ayudado mucho, ha entendido la situación que tenemos. Así que, bueno, entendemos que hoy no va a ser distinto a lo que era antes, ¿no? Esta ayuda o este, justamente, este financiamiento mensual sería para afrontar gastos de un edificio que ya viene bastante avanzado y que, si todo sigue en los actuales cursos, a fin de año se estaría inaugurando. Sí, sí, exactamente. Este edificio va, que, bueno, es una gran emoción y un gran susto, ¿no?, que uno tiene porque viene súper avanzado. La verdad que es maravilloso esto, es un edificio muy grande. Esto requiere de equipo interdisciplinario especializado, que no hay demasiado. Tenemos una de mujeres, una de varones, hay que buscar un equipo que acorde a la necesidad social. Y, bueno, la verdad que esto vendría a ser pensado. Nosotros siempre tenemos una postura, ¿no? Siempre nos ponemos del lado, digamos, de la conversación con el Estado, cualquiera sea el gobierno que esté, porque consideramos que ponernos la verdad en frente no nos sirve, que no le sirve a la sociedad, que es por la que estamos pensando siempre, y que nosotros venimos a sumar. Siempre venimos a sumar. Entonces, digamos, hoy estamos trabajando, por ejemplo, con el Estado, en una articulación de que las clínicas que ellos no pueden absorber, ellos nos derivan a nosotros, porque si consideran que nuestra forma de trabajo es la adecuada para ese paciente. Este subsidio precisamente viene a eso, ¿no? Viene a poder respaldar esto que se está haciendo hoy con el Estado, que es articular las clínicas que no pueden llevarse a cabo los tratamientos en el Estado. Si ellos consideran que es una clínica que nosotros podemos contener, ellos la derivan. De hecho, tenemos muchas derivaciones hoy, como tenemos, digamos, muchas clínicas de Río Grande, ¿no? Muchísimas, casi el 80% de la internación son de Río Grande.